Nos vamos al segundo piso del diario y entramos a un recinto muy especial, un recinto que nos trae recuerdos, que nos trae emociones, que es el archivo, el verdadero tesoro que tiene la Gaceta. Álvaro, trajiste el 10 de julio de 2004. No hay foco, hay dos imágenes que representan lo que pasó ese 9 de julio. Se tomó una decisión de mostrar el saludo, nos habíamos despedido con el saludo de De la Rúa Miranda, el saludo también desde la Casa de Gobierno, voy a ser malo, también un radicario peronista, aunque en este momento era un extra partidario, el gobernador Alperovitz y un peronista Néstor Kirchner. Pero a su vez una foto impresionante, que tal vez podría haber sido el foco porque fue el problema del día. No fue un 9 de julio divertido, no fue la gran fiesta, no fue el chocolate rico, no fue el solemne te deum, fue el gran lío que se armó, no sé si en la Plaza Independencia fue, en la Plaza Independencia. En las narices de Néstor Kirchner cuando él estaba en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.